Música Me vas a arrepentir, ya lo sé, ya lo sé Música Me hace yo tanto mal, que ya mi pecho no aguanta más Me estoy muriendo, poquito a poco La vida se me está yendo Y usted va por ahí, tranquila, sin un problema Pero yo sé, que te vas a arrepentir El daño que me hiciste, lo que sufrí por ti Lo llevo aquí en mi pecho, no te deja vivir Por eso yo sé, que te vas a arrepentir Ya lo sé, ya lo sé, tú te vas a arrepentir Ya lo sé Te vas a arrepentir, ya lo sé Ya lo sé, tú te vas a arrepentir, ya lo sé El daño que me hiciste, lo que sufrí por ti Tú te vas a arrepentir, ya lo sé Eh, 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 eh Que un nicho como yo, no lo vas a conseguir por ahí Te vas a arrepentir, ya lo sé Y aunque un aparente unido a ti te asombre Dime que eras cuando me nombré Te vas a arrepentir, ya lo sé 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 Si no, pregúntale a Chewi, que tú veas cómo está el llanto ¿Qué tal yo que me hiciste, lo que sufrí por ti? Tú te vas a arrepentir, ya lo sé Con lágrimas de sangre pagará tu traición Y tú verás que usted no cuela en mi rumbo Me vas a arrepentir, ya lo sé Pero que yo lo sé, mamá, lo sé Ya lo sé, vida, lo sé Tú ves Te vas a arrepentir, ya lo sé Tú ves Te vas a arrepentir, ya lo sé Tú ves Tú ves Tú ves